Música Bueno, aquí tenemos al curro Aquí traje una de las pájaras de esta vieja para acá Vamos a verla ahí Este es uno de los hiqueros viejos míos Y esa es una de las pájaras viejas Esta pájara tiene aquí más o menos unos 3 años Esta pájara, esa pájara el año pasado no hizo nada Ya este es el segundo año de aquí Aquí yo la tenía ahora, aquí en la voladera Con el resto de las hembras Porque estoy buscando a ver si separándolo A ver, aquí viene el curro cantándole La voladera, aquí viene el curro cantando La voladera, aquí viene el curro cantando Bueno, pues ahí como ven el currillo Este es el papá de muchos de los hiqueritos estos pichones que tengo yo aquí Ahí como ven ya le está empezando a subirle pienso yo un poquito más el celo De momento yo siempre, vaya hasta ahora he visto que de las hembritas la que más así le hace tilín a él como digo yo es esta Pero esta pájara vamos a ver porque esta pájara ya les digo el año pasado esta pájara no hizo nada Mira ahí está el curro, este colorín Colorín ahora lo tengo solo aquí Aquí tengo esta otra pájara que este es el zorro Vamos a ver aquí Miren aquí El zorro con esta otra pájara Ahí está el canijo Esto de momento ellos se llevan bien, se dan el pico pero bueno un poco más Aquí tenemos al gringo Y a la hermana de colorín Y aquí tengo al lindo Vamos a ver el lindo ahí Con las otras hembritas ahí Tengo tres o cuatro hembras con él ahí A ver si él se decide por alguna Y esta es la otra parejita que le puse primero el nido Vamos a ver si lo logramos aquí verlo tranquilamente Que de momento, bueno, tiran las pajillas, esto, lo otro Pero vean ahí Toda la pajita para el suelo Pero bueno, ahí le voy siguiendo poniendo ahí Hasta ver si se activan Este es el macho Bueno, aquí les puse ahora Unos pelitos de estos Una pelera de estas Vamos a observar aquí Vamos a ver si lo pongo más para acá Ahí Vamos a ver para que yo digo para tomar la temperatura De la viario para que vean Esas son hembras que tengo ahí de reserva Porque estas son hembras que trae ahora Casi todas las he traído este año Menos una de las viejas que está de atrás Aquella hembra que está de atrás Es la mamá del gringo Y de las dos gringuitas Esa que está a la izquierda de todos Esa es una pajarita bastante vieja Esa pajara tiene por lo menos Unos cuatro o cinco años ya Pero bueno, la he dejado ahí Porque el problema es que la pongo con los machos Entonces lo que hace es fajarse con ellos Para que no me le vayan a dar un golpe Porque aquí de momento Ella está bastante tranquila Vamos a dejar aquí esto un momentillo A ver si las pajaritas vienen Porque ellas enseguida vienen ahí Cuando uno le pone las pajitas Para que ustedes las puedan ver ahí Vaya, como les he dicho Ellas más que nada vienen ahí A jugar con las pajitas Pero bueno, es una cosita más ¿Entiendes? Vamos a ver aquí ¿Dónde yo? Ahí yo creo que quedaría perfecto Vamos a esperar a ver si alguno viene Y como digo, cae en la trampilla Vamos a dejarla ahí Para que las vean Ahí esas pájaras Ahí hay alguna que todavía están ahí Como en una premuda Una cosa así Porque esas las traje yo Como les digo Hay alguna que las traje hace un mes y pico Dos meses Son pájaras nuevos aquí en el aviario Ahí se los voy a dejar Para que las vean Bueno, ahí les tenía puesto el teléfono cerca Pero es que con el teléfono ahí No se atrevieron a acercarse Vamos a quitarle el teléfono Y vamos a echarle un poquito más para atrás Y vamos a echarle un poquito más para atrás Como ven Esa es una de las hembritas Pero esa hembrita todavía le falta un poco como de plumilla Y eso Ya está ahí como cambiando un poco la pluma Esa pajarita yo la he puesto en otras ocasiones ahí con algunos machos Y ella se da el pico bastante fácil Lo que pasa es que como está un poco fatica de pluma todavía Yo quiero dejarla un tiempito más Mira ahí están Dejarla un tiempito más Aquella a ver si mejora un poco la plumita esa Porque Yo he oído también que los hiquieros hacen como una premuda Una muda pronunciada o algo así Antes de lo que es empezar la cría Pero ella más que nada lo que tiene es que esa pájara lleva poco tiempo aquí Mira esa que está ahora mismo ahí Mira esa que vino ahora Esa es una hembra viejita viejita que tengo yo ahí Que es la que crió el año pasado Que ahí pueden ver ustedes el vídeo Que ella crió tres pajaritos Ella en la primera apuesta que hizo El pajarito no le dio comida Yo se lo traté de poner a los canarios Pero bueno no funcionó Pero en la segunda lo crié a solita Mira ahí como ven Esta es la que le dio la aprieta La aprieta la puse también ayer Dos días atrás con el curro Pero nada Ahí ella se pone a jugar con las pelusas Pero poco más Cuando le suelto un macho allá adentro Lo que hacen es que se ponen todos a fajarse con el macho Entonces bueno es que todavía la cosa hay que esperar un poquito Y bueno ya veo por allí Y ya luego ya les voy a enseñar ahora las otras hembras Pero bueno como ven esta No le hacen asco al dulce ¿No ven? Ahí están ahí Jugueteando con las pelusas Miren ahí ahora les puse un nido Yo les dije que yo la parte esta de adentro Lo que le pongo es Los colchoncitos esos Que es como de suoguitas De espalto creo que se llama Vamos a esperar a ver si vienen ahí Ahí yo se lo pongo Y cada rato ya vienen Y empiezan ahí a picotearlo Y alarlo Y que se yo que se cuanto Ahí viene uno Pero esa pajarita todavía le falta un poquito Lo que es la Mejorar un poquito lo que es la pluma Porque ya les digo Esa pajarita lleva aquí a lo mejor unos dos meses No más que eso Esa es nueva Es una pajarita bastante flaca Bastante cómica Y chiquitilla No es muy grande Pero ya les digo Esa pajarita Ella es Es muy fácil Vamos Es de pico fácil Digo yo Porque ella Todos los machitos que ve por ahí Enseguida La engatusan Pero bueno Más que nada Estoy esperando a ver Si ella Vaya Si alguna de las otras hembritas No hace nada con un macho Bueno pues ya Yo le pongo una de estas mismas hembras Y la cosa sería cambiar Bueno pues ya les digo Ya como ven Yo creo que bueno Que Algo tiene que salir este año De alguna de esas pájaras O de las otras que hay Que saldrá Ya veremos Vamos a ver Si logramos hacer algo Que por lo menos Hagan un nido Pongan huevo Ya Como La que yo sí sé Que cría Es esa que está allá atrás El fondo Mira esa pájara La vieja Esa que está allá atrás El fondo Esa fue la que crió Esa sin problema Crió sus pajaritos Toda esta Habría que probar Habría que Si hay canarias Pasar a los huevos A las canarias Para tratar de De sacar los pajarillos Con la canaria Y a ella Bueno pues lo que hicimos El año pasado Mira aquí tenemos Aquí a Al curro Y a la hora También Esta pájara También es vieja Lo que esa pájara Lleva aquí Unos dos años Y nunca Ha criado hasta ahora Aquí Este es el tercer año De esa pájara Vamos a ver este año Yo la veo Muy emparentada Con el curro El curro está allá Atrás del fondo En el nido Y ella está aquí Como la ven Jugando con las pelusas Mira ahí la pájara Regresó Un saludo Un saludo Un saludo ahí como ven todo es más que nada es un juego digo yo tanteando mira aquí está el curro con esta otra pájara vamos a ver como esta jaula está cerca de la otra bueno pues el curro tiene la posibilidad de tirar de los tejos alguna de estas pájaras del voladero y ya yo los voy observando si yo veo que entre ellos ahí se cantan en pegado para la cerca bueno pues es una opción más bueno pues como ven más o menos las pájaras van jugueteando ahí interesados con lo que es la material de nido a ver esta es la misma que está ahorita no merece la prieta esa que se subió y ahora en la prieta o sea le digo la prieta porque tienen los colores súper oscuros y el madroño lo tiene es un color naranja con negro y raro es una pájara como tisna yo que sé color tisnao ahí está escondida atrás del nido ahí está jugueteando con el nido por el lado ahí subió mira ahí te el curro mira el curro está pidiendo el pico a la pájara esta bueno pues aquí hay dos pichonas y dos pajaritas ya que son un poco más adultas estas están con el lindo el lindo aquí esto como ven aquí es más la cosa más tranquila no hay mucho movimiento venido están jugando con las pajus igual porque yo le puse un bulto de pajita de esa y todas las tiraron fuera y ahora será se las amarré así con un alambre para que pasen más trabajo al quitarla porque se las ponía con un pelucero de eso y todas me las tiran fuera entonces con el alambre bueno tienen que alarla y fajarse con eso y ahí pasan un poquito más de trabajo así que bueno esa es una de las pajarillas por ahí está la otra y bueno y los himalayas aquí están le puse dos nidos tienen uno ahí y uno aquí y un poco más de lo mismo. Ahí ellos alan las pajusas, las tiran aquí y allá y acá, pero bueno de momento no han hecho nido, ni han hecho nada. El macho Himalaya, lo tengo separado ahí. Si quieren vamos a ponerlo ahora para ver lo que pasa. Aquí está el macho Himalaya. Como ven ahí el madroñito le ha cogido un poquito más de color. Bueno yo lo veo ahí bastante bonito, así que vamos a ver qué hacer. Vamos a soltarlo ahí con las hembras estas, a ver qué pasa. Bueno ahí solté el macho, ahí supuestamente adentro de ese jaulón hay cinco pájaros, el que le enseñara mismo y otros cuatro. De esos cuatro yo creo, vaya según mi opinión, que es posible que haya otro macho más, no sé, o todos son hembras, yo de ahí de verdad, porque es que como tienen el madroño ese tan corto. Yo le he visto lo que es el hombro y hay uno de ellos que tiene el hombro bastante negro, así que ese es lo que me parece a mí que también es macho igual que este. Pero ya le digo, como se dan el pico entre todos ahí, es una cosa bastante confusa. De todas maneras yo pienso que bueno, ahora según ellos vayan cogiendo el celo, pues bueno, ya ahí sí se dividirán las parejas, ¿tú me entiendes? Vamos a ver, ahí mira, el macho nuevo, el macho está allá atrás, es el que está al fondo, ¿no ven? Es el segundo del palo ese del medio, ahí está al fondo, allá atrás del todo. Bueno, que nada, que esto es más o menos un poquito ahí de lo que vamos teniendo. Poco a poco la cosa va ahí avanzando, vamos a ver si tenemos, como digo yo, novedades en la cría. Y si no, bueno, pues nada, hay que seguir adelante. Y como dicen, hasta el rabo todo es toro, así que hay que esperar. Mira, ahí está el gringo, ahora mismo estaba jugando ahí con las pajitas del nido. Bueno, ahí les dejo ahí una vista de los pájaros de estos ahí, de estas jaulas. Ahí, ya como les dije, está el lindo, con cuatro hembras. Hay dos pichonas. Otra del año pasado y una de este año. Así que bueno, ya veremos si él se logra emparejar con alguna, si hace algo. Y si no, bueno, tenemos las hembras de reserva que están en la voladera. Y ya en unos días, pues bueno, los echaremos ahí. Vamos a ver qué pasa, cuál se encela, cuál no se encela. Así que como siempre, un saludo, nos vemos y hasta luego.